Hola gente, bienvenidos un día más a este canal, yo soy Siltrea y estamos en un nuevo vídeo de este RPG indie horror que se llama My Big Sister vamos a darle a continuar a la partida porque a mí me está dando bastante intriga, espero que a vosotros también y vamos a continuar si os acordáis estábamos aquí y nuestra hermana nos dijo que nos fuéramos a dormir así que nos vamos a ir para adentro y nuestra habitación era esta de aquí creo que iré a por un vaso de leche, esto debería ayudarme a dormir ¿y dónde está la cocina? ¿y dónde crees que vas? a nuestra hermana ya ha dejado de fumar y está ahora aquí en el salón ¿sólo a la cocina por un vaso de leche? ¿te parece bien? típico de 8 años tengo 12 años lo que sea, solo date prisa y vete a la cama mamá llegará pronto a casa y estarás en problemas ¿y tú no? ¿tú no tienes que dormir? ¿o qué pasa? no te preocupes, solo le diré que estaba fumando antes de ir a dormir o sea, se tiran unas pullas estas dos hermanas agucinante apresúrate Lucha bien, bien Dios ¿y tú qué haces ahí de pie pegada en la pared? vale, aquí está la cocina ¿el vaso de leche será esa tacita o en la nevera? no lo sé me pregunto por qué la cara de culo se queda despierta tan tarde ella ni siquiera hace nada además de ser molesta tal vez debería decirle a mamá que ella está fumando pero entonces ella probablemente le diría a mamá sobre la cucaracha sobre la cucaracha no hay nada de malo en tener una como mascota ¡oh! ¡qué asco! probablemente estén más limpios que ella ¡no! es muy mala idea tener una cucaracha de mascota ¡oh! asqueroso ok, mejor voy a la cama vale, ya hemos bebido la leche ¿no? parece ser vamos a ver si podemos chafardear algo aquí yo usaría esta taza pero Zombie la ha babeado toda ¡qué asco! huele a cigarrillo ¿por qué mamá no lo ha notado todavía? o quizás sí se ha hecho la loca ¡jaja! el tostador recuerdo cuando Zombie atrapó sus manos aquí ¡dos veces! ¡en media hora! ¡guau! ella estaba tratando de conseguir su arete o sea, dos de IQ, ¿eh? ¡qué tonta! vale, ¿y esta puerta qué será? ¡eh! mejor no ya odio lo suficientemente oscuro como es ¿y esta puerta dónde nos lleva? no necesito ir al baño vale, aquí tenemos el baño parece ser que ya hemos tomado la leche ¡hey! ¿oyes eso? suena como que mamá va llegando será mejor que te acuestes ahora ¡ay mierda! ¡oye! ¡cuida tu lenguaje! ¡cama! ¡ahora! vale, ya voy amiga ya voy ¡ya voy! a dormir a dormir debería poder dormir ahora bueno esto no está funcionando ¿por qué no puedo dormir? ¡oh sí! las luces siguen encendidas soy tan mala como zombie a veces ¿y está oscuro? creo que sí, amiga debe ser un fusible o algo así sé que voy a meterme en problemas por esto pero ¿qué demonios? ¡mamá! así que ha puesto muchas as ¿mamá? tal vez zombie está tratando de asustarme otra vez ¡zombie! que ha puesto muchas as ¿zombie? ¡sombría! ¡genial! supongo que voy a ir a arreglar la maldita cosa yo mismo suena a miedo vale, ¿dónde tenemos que ir a arreglar los posibles? mmm eso es sangre ¿zombie? si esto es una broma ¡se lo diré a mamá! ¿me has oído? apuesto a que ella quiere que siga ese camino pero adivina qué no soy lo suficientemente tonta como para caer en eso apuesto a que está escondida en la cocina ay que la han matado mmm ella no está aquí tal vez ella está escondida en el baño el baño estaba por aquí ¿zombie? ¡sombría! ¡ábreme! sé que estás ahí ¿zombie? no me digas que tengo que salir vamos a seguir el rastro de sangre ¿qué estará pasando? un camión mmm ¿qué está pasando? espera un segundo ese no es el auto ese no es el auto de mamá el novio de zombie tal vez no es dueño de un camión de mudanzas será mejor que no se esconda allí eh... amigo 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 ¿estás aquí? ¿zombie? zombie 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 ¿lu... lucha? necesitas sombría ¿qué pasó? ¡corre lucha! ¡corre! ¡Oh, no! ¿Es esto todo real? Pero no necesito ninguna ayuda Estoy bien, no hay nada malo conmigo Es todo su culpa Entonces, Lucia ¿De qué vamos a hablar hoy? Parece que está como en el psicólogo No lo sé Bueno, ¿qué tal si empezamos con estos sueños? ¿Has tenido alguna últimamente? No Lucia, no vas a mejorar si no cooperas Si está en el psicólogo ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto ¿Por qué estoy aquí? Estás aquí porque estás mentalmente enferma, Lucia No ¿Por qué estoy realmente aquí? Cada vez que estoy aquí Solo hablas de mis sueños Tal vez no son los sueños Quizá soy yo Tus sueños son la clave de tu enfermedad, Lucia La clave para la muerte de tu hermana ¿Qué? ¡Sombria no está muerta! Sí ¿Cómo se dice esto? Sí Mira, Lucia No quiero volver por ese camino otra vez Necesitas aceptar la muerte de tu hermana Está bien Lo aceptaré entonces ¿De verdad? ¿Finalmente has llegado a aceptarlo? Sí Acepto que está viva Tal vez la medicación está causando estas alucinaciones Tendremos que reducir su dosis No las he estado tomando Dejé de tomarlas hace meses ¿No las has estado tomando? Sí Así que ella está viva Lucia Su cuerpo fue identificado Ella está muerta Mira, esto se está poniendo un poco tonto La cosa es ¿Qué? Bueno ¿Crees en el más allá? Bueno No lo sé ¿Quieres decir como fantasmas, verdad? Algo así Los fantasmas no pueden tocar nada Entonces ¿Con Poltergate? Puede ser ¿Cómo menos Poltergate? Yo no creo que lo hagan ¿Por qué dices eso? Porque zombie come ¿Qué come ella? ¡Fideos! Oh Ah, gente ¿Gente? Oh Sí Pero solo cuando está enojada por alguna razón Lucia Creo que necesitas comenzar a tomar tu medicación Te ayudará Te lo prometo No va a ayudar Lo prometo Ok Lucia Quiero probar algo contigo Quiero que encuentres algo en esta habitación Algo que se relaciona contigo Y cómo te sientes Podría ser cualquier cosa que desees Una vez que tengas un objeto Tráemelo Solo Ten cuidado con algunos de los objetos Quiero mantener todo en su lugar ¿De acuerdo? Guau O sea Aquí nos han descubierto Que parece ser la hermana de Lucia Sombria Está muerta ¿Vale? Está muerta Y Lucia Pues no lo acaba de aceptar Y la sigue viendo En sueños Alucinaciones O Quién sabe Quizá es real Ya veremos A ver qué pasa Se está poniendo Súper mega interesante O sea Mi amiga tenía razón Este juego me encanta Espero que a vosotros también Si es así Dadle a like Suscribiros Comentad Y nos vemos En el siguiente vídeo Tengáis Un maravilloso día Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.